El termómetro de máxima ha estado marcando de 33 a 35 grados, lo que es desde que empezó prácticamente de fines de mayo, pero ya en junio ya empezó a marcar de 34 hasta 35. Las humedades, la humedad ambiente ha estado predominando arriba de 65%, de 65 a 70%. Entonces, en base a las temperaturas de 33 a 35 grados como máxima y la humedad de 65 a 70%, tenemos una sensación térmica muy variable, que puede ser desde los 40 hasta los 50 grados, dependiendo también de las condiciones físicas, corporales y de salud de cada individuo. Hay personas que consumen insulina, como los diabéticos, las personas hipertensas, las personas andropáusicas, las menospáusicas, que tienen hormonas ya diferentes, que el metabolismo empieza a cambiar. Entonces, esas personas sienten más calor todavía. La sensación térmica, te repito, varía entre los 40 y 50 grados, de acuerdo a las temperaturas y humedad que se ha estado registrando.